Mi vida deportiva comenzó a partir de los 13 años, pero lo más importante fue al llegar los 15 años porque pude representar al Perú. Para mí el FUXAL es algo muy importante en mi vida. Yo ingresé a ir a la Universidad Continental por los exámenes de deportistas destacados y calificados de alto nivel. Me dediqué a entrenar este deporte y me dio un pase para poder ir a Lima a representar por primera vez a la Universidad. Mi mejor experiencia fue el campeonato FEDU Universidad en Cusco. Creo que mi vida cambió mucho al ser deportista y a la vez estudiante. Y dije los estudios con el deporte. Sabes cómo medir tu tiempo y tu espacio. Con disciplina y perseverancia se puede lograr todo. Dejamos el nombre de la Universidad en alto. Por la Universidad te fui a tres campeonatos. El apoyo fue generoso y eso me motivó a seguir haciendo el taekwondo. La Universidad Continental nos apoya mucho en ese aspecto, dándonos becas o medias becas. Para mí creo que es una buena oportunidad que está dando la Universidad Continental. Que los jóvenes sientan el apoyo. Y, activa la espera. ¡Suscríbete al canal!